Tengo una historia de dagas clavadas en el pecho De amores raros y besos que duelen mucho Tengo mil noches grabadas como recuerdos Y algunos temas que hice y que nunca escucho Sé que es difícil quererme y a veces dudo Si alguna vez me animé a abrirme del todo Cuanto más pasa, menos controlo Y aún tras diez años me sigue dejando mudo Vivo en su guerra y el resumen de los hechos No tengo paz en mi mente hace un buen tiempo Yo soy el mismo de siempre, rapeo lentos Como buscándome algo que nunca encuentro Un, dos, apago la luz Ya no sé cuántos años cargando la misma cruz No sé si no quiero soltarlas o no puedo Hice del dolor mi identidad y mi crema Dímelo, yo sabía que podía clavar dagas en el centro de mi corazón Díselo, si quisiera dejaría todo orgullo sepultado pa' pedir perdón Y la razón es que por más dura que sea la tortura de mi parte no habrá confesión Y la cuestión es que ya no sé cómo seguir con esto Me está consumiendo tu indecisión Te haría chamaquito si pudiese En vez de eso voy a hacerte la crece A veces el final no me convence Y soy adicto a mantener el suspense Siempre fui más de biblio que de discoteca Pero igual le bailo al agua si salplica Estoy adicto a su sonrisa cuando peca He firmado sin mirar la letra chica Me voló la sacera como una estaca La suma es simple pero impara y se complica Porque sé que siempre fui un cabeza hueca Pero aguanto el aluvión y lo que implica No puedo quebrar ni tu jaulita de cristal Si solo habita en mí no puede hacerme mal Problemas del cuarto mundo, de índole moral Un paraguas ante el temporal Dímelo No sabía que podía clavar dagas en el centro de mi corazón No díselo Si quisieras dejarías todo orgullo sepultado pa' pedir perdón Y la razón es que por más dura que sea la tortura De mi parte no habrá confesión Y la cuestión es que ya no sé cómo seguir con esto Me está consumiendo tu indecisión Me volví loco, estoy sino Bocani Ey, me sentí tonto cuando vino hacia mí Yeah, mi cara pálida y miles de páginas Tratando de explicar el aura mágica de su mirada tan escéptica Vi lo que quería de mí, lo que quería de sí Enloquecí a todo pensamiento, dije que siempre nací Puro como whisky de Tennessee Abrí mi corazón y agradecí el amor que recibí Cuando se siente frío, cuando pienso y me río Entre lo que vivimos y lo que solo imagino Entre las cosas que rimo y que nunca digo Que no sé si repito de más porque estoy confundido Y es que si cada lienzo en blanco va a traer tu nombre Voy a preguntarle a mi integridad dónde se esconde Si me quiero escapar y nunca sé hacia dónde Quizá el amor sea demasiado trabajo para el hombre Dímelo Yo sabía que podía clavar dagas en el centro de mi corazón No, díselo Si quisieras dejarías todo orgullo sepultado pa' pedir perdón Y la razón Es que por más dura que sea la tortura de mi parte no habrá confesión Y la cuestión Es que ya no sé cómo seguir con esto Me está consumiendo tu indecisión No sé cómo seguir con esto No sé cómo seguir con esto Voy a preguntarle a mi parte no bubble